Bienvenidos a otro vídeo más de esta sección Escuchando a tu cuerpo. Bienvenida, Rosy. Hola, Paco. Y esta vez el tema a tratar es el oído. De hecho, nos vamos a centrar en tres conflictos específicos o tres síntomas específicos, que va a ser los acúfenos, la hipoacusia, cuando empiezas a perder oído, y la sordera, que veremos que tienen enlace, pero realmente es tanto compartiendo todos el mismo conflicto. El conflicto de los oídos es escuchar o no poder escuchar aquello que yo quiero. O incluso, si no quiero escuchar algo, pues cómo lo aparto de mí, cómo logro que eso no entre dentro de mí, ese sonido. ¿Cómo es tu visión sobre esto, Rosy? Pues digamos que mi visión es un poquito particular, entre otras cosas, porque yo tengo uno de esos síntomas. Tengo un acúfeno hace cuatro años. O sea, que genial que tratemos hoy este tema, porque a ver si con esto ya libero las resistencias que evidentemente tengo a tratarlo en profundidad. O sea que muy bien, muy bien. Genial el tema de hoy. Espero que le ayude a todos. Pues ahí tocas un aspecto muy interesante que a mí me gustaría recalcar. Nosotros somos terapeutas y una de las preguntas que puede venir a quien vea este vídeo es, ¿pero cómo siendo terapeutas tienen enfermedades o tienen problemas de los que luego hablan? Pues porque somos seres humanos, como todos los demás. Y una cosa es el conocimiento que tú tengas y otra cosa es el trabajo personal que tienes que realizar para acabar de resolver el conflicto. Normalmente los conflictos se pueden clasificar en dos. Uno son los conflictos que tienen como raíz una única situación o pocas situaciones muy intensas emocionalmente y otros son conflictos cuyas raíces se extienden al transgeneracional y a un montón de situaciones que están contribuyendo a esa adaptación biológica que es el síntoma que tú tienes. Además, si tienes resistencias a sanar porque hay un beneficio oculto dentro de esos síntomas, tu mente no quiere hacer ese cambio. No te llega a la voluntad de trabajarlo. Es como que sí, sé que está ahí, lo tengo pendiente, pero siempre aparecen otras cosas que ir tratando, me centro en los fuegos que aparecen en el momento y tengo eso ahí escrito desde hace un montón de tiempo y me resulta complicado trabajarlo. Pero lo que no quiere decir que no se puedan conseguir mejoras. Bien, como es tu caso, Rosy, cuéntanos cómo era. Sí, efectivamente. Yo tengo una cúfeno hace unos cuatro años aproximadamente. Coincidieron un par de situaciones en aquel momento. Una de ellas fue la muerte de la abuela de mis hijos, la madre de mi ex marido y también cuestiones laborales que tenía en ese momento. Entonces, estuve tratándolo durante bastante tiempo y en principio aparentemente no aparecían mejorías. Simplemente te adaptas al sonido. De hecho, muchas veces está ahí y ni siquiera me doy cuenta de qué está y tengo que obligarme a escucharlo para ver qué está ahí. Pero tratando otros temas, como tú dices, no entrando directamente en ese tema, sino tratando otros temas, sí me he dado cuenta que hay momentos en que lo busco y no está. Curioso, como te acostumbras a ese sonido y en el momento que no está, se hace el silencio ahí en tu cabeza y dices, ¿y esto? Entonces, evidentemente el hecho de trabajar otros temas va a influir también en las emociones que hacen que yo tenga el acúfeno. También decir que hace no mucho, escuché un vídeo de un biodescodificador que a mí me gusta muchísimo, mexicano, se llama Fernando Sánchez, lo recomiendo porque es espectacular. Y dijo algo que me resonó bastante. Entonces, él decía que el acúfeno es una constelación. Una constelación es un conflicto en cada uno de los lóbulos del cerebro. O sea, hay un conflicto activo al mismo tiempo en el lóbulo izquierdo y en el lóbulo derecho. Entonces, tengo que ponerme con eso, evidentemente, me pondré, tengo que ponerme, evidentemente, el vídeo este va a ser para Rosy, no esperes más y ponte ya. Y ahí lo dejo para si les ayuda. Pues ya que estamos hablando de acúfenos, pues podemos ponernos un poco a ver cuáles son los detalles. La definición del acúfeno es la presencia de un ruido, sonido, un zumbido. Se presentan diversas maneras, que no procede de fuentes externas al oído. Lo percibimos internamente. Y eso es una adaptación biológica que el cuerpo crea para suplir un sonido o evitar que entren otros sonidos. En el diccionario nos lo dicen así, ¿no? Es el propio nervio acústico el que pretende reparar una separación de un sonido o la necesidad de separarnos de él. Esto es interesante. Siempre que hay un conflicto, aparecen los dos extremos. Tenemos una solución que sería apartarnos lo más posible de eso que nos genera el problema u otra es acercarnos lo más posible. ¿Cuáles son los conflictos que vemos con los acúfenos? Los conflictos que suelen estar asociados a los acúfenos, evidentemente el primero es un conflicto de separación. Puede ser también estar separado de palabras que quiero escuchar o escucho palabras que no quiero escuchar. Puede haber demasiado silencio o puede haber un conflicto de agresión en el sentido de sentirnos agredidos por ruido sexivo, por ejemplo, por gritos o por estar cerca de sonidos muy fuertes, de obras, en general sonidos fuertes. Ese conflicto de agresión puede tener que ver con la infancia, con nuestros padres, si nos gritaban habitualmente, si la forma de relacionarnos con ellos era esa, eso puede llevar a un acúfeno. Podemos tener también la sensación de que el silencio, no soporto el silencio, sentirme en soledad y eso llevar a que necesitar un sonido para no sentirme en soledad. O también si alguien muere en la familia, alguien que para nosotros es muy importante, no escuchar ya a esa persona también supone un sufrimiento y el sentido que le da el cerebro es ponernos un sonido para seguir escuchando a esa persona. También puede ser una cuestión territorial. Si tengo mi territorio y me siento agredido, si alguien entra dentro de mi territorio, llámese territorio, mi casa, mi coche, mi trabajo, mi mesa. Si alguien entra dentro de mi territorio y yo soy muy territorial, eso puedo considerarlo como una agresión y puede también llevar a un acúfeno. Bueno, en general todo lo que tenga que ver con las relaciones asociado a sonido puede provocar ese tipo de sintomatología. Como vemos, la sintomatología del acúfeno se va a repetir o los conflictos se pueden repetir también en los otros dos temas que queríamos tocar. En la hipoacusia, por ejemplo, el conflicto más normal es un contacto no deseado y sobre todo, sobre todo, agresión auditiva. Aquí sí que por la experiencia que tengo tiene bastante que ver con el hecho de haber tenido padre, sobre todo padre, bastante agresivo, padre que grita mucho, padre que no escucha. Entonces la hipoacusia en este sentido quizás sea más en relación con el padre que con la madre, pero eso va a depender evidentemente de cada persona. Y en cuanto a la sordera, la sordera es como la hipoacusia llevada al extremo, es como la ausencia total de sonido. Es curioso porque dependiendo de cuál sea el conflicto nos afectará a un oído o a otro. El oído derecho tiene que ver con palabras que quiero escuchar y no escucho y el oído izquierdo tiene que ver con palabras que escucho y no quiero escuchar. Redundando en esto, mi acúfeno es el oído izquierdo, entonces me lo tomaré muy en serio para ver qué es lo que no estoy deseando oír, que mi oído izquierdo tiene un acúfeno. Otra cosa interesante para comentar es que toda enfermedad puede tener una relación con el transgeneracional. Y yo me he encontrado casos de sorderas o problemas en los oídos relacionados con conflictos de guerras. Por ejemplo, nosotros tuvimos nuestra guerra civil, que es un trauma para toda la sociedad que se expresa en las siguientes generaciones y principalmente se expresaría en la generación de los nietos. Entonces, esos problemas de oído muchas veces lo que están haciendo es activar esa información que hemos heredado de los abuelos, de las bombas, de los gritos, los llantos que oían y generaban esa impotencia y esa impotencia dejaba totalmente atrapada la emoción dentro de ellos. Esa información pasa de generación en generación y se expresa en los nietos, por ejemplo, cuando viven una situación que aparentemente no tiene por qué ser tan intensa o tan impactante, pero que es como la carga emocional que llevaba al cerebro a no poder gestionarlo psíquicamente y lo tiene que somatizar, lo tiene que llevar a una adaptación fisiológica que sería ese cambio en la audición. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que se asocia los problemas auditivos con problemas físicos, que el nervio auditivo o alguno de los diferentes orgánulos del oído están dañados y no tiene por qué ser así. De hecho, hay situaciones en que personas que tienen poca audición de repente empiezan a oír muy bien, lo que nos está indicando que principalmente esos conflictos están originados por la percepción que realiza el cerebro del sonido, no de la captura del sonido en sí por el aparato auditivo, aunque también pueden ser daños reales que haya en el oído. Y esos daños reales también se pueden reparar, porque el cuerpo es el que tiene la información completa que le creó a sí mismo. En nuestro ADN está codificado cómo son nuestros órganos, cómo tienen que funcionar, cuál es su estructura y por tanto tiene toda la capacidad de volver a regenerar esos órganos dañados y recuperar toda su funcionalidad. Redundando en la extrageneracional, Paco, yo tengo un acúfeno hace cuatro años, mi madre tiene un acúfeno hace muchísimos años, su madre tenía un acúfeno también, su abuela y una tía abuela de mi madre era sorda, totalmente sorda. O sea que evidentemente en el mitra generacional hay mucho, mucho que rascar, mucho que sanar. Muy bien. Pues para ir acabando, recordamos que cuando queremos sanar cualquier tipo de enfermedad, esta información que recibimos a través de los diccionarios, para lo que nos sirve es para identificar cuál es el tipo de conflicto que yo tengo que buscar en mis recuerdos o en esa información del transgeneración. Si quiero que empiecen a bajar los síntomas, lo ideal es encontrar la situación que desencadena los síntomas, como la que llena el vaso emocional y entonces el cerebro tiene que somatizar, generar la adaptación biológica. Y esa situación, que tiene que ser inesperada, dramática, en la que siento que nadie me entiende y no hay solución al conflicto, esa situación se da generalmente en un margen de hasta dos años antes de que aparezcan los síntomas. Bien. Ahí es, esa es la etapa en la que tenemos que buscar el conflicto y luego tratarlo a fondo, liberando todas las emociones que quedaron atrapadas con, por ejemplo, el procedimiento de la autosesión que tenéis en la web de libertad emocional. Ese es el inicio de la sanación, porque cuando liberamos esa carga emocional que está guardada en ese conflicto desencadenante, volveríamos al estado anterior a ese conflicto. Pero si el conflicto ha sido dramático para nosotros, significa que estamos programados para vivirlo así. Y que, de hecho, atraemos ese tipo de conflictos, porque hay un patrón interno. Lo siguiente que tendríamos que hacer es intentar encontrar cuáles son las situaciones que me han programado para reaccionar así, liberarlas emocionalmente, de modo que rompa con el patrón. Ese patrón desaparezca de mi vida, la sanación sea permanente y ese tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Muy bien, pues toda esta información la tenéis en la web y os animamos a que practiquéis con ella. Y si tenéis alguna duda, pues la sabéis, dejádnosla en los comentarios. Dejadnos también cualquier otra sugerencia de enfermedades que queráis que descodifiquemos. Y nos vemos en el próximo vídeo, Rosy. Muchas gracias, Paco. La verdad que me voy a poner, voy a ser el ejemplo. Me voy a poner a sanarme mi acúfeno. Un abrazo a todos.